Limaguay Producciones, Video y Fotografía Profesional ¿Y dónde está la familia? ¡Va a salir arriba! ¡Arriba! ¡Suena! ¡Vávanse! ¡Vávanse! Y los brazos van arriba como dicen ¡Con la mano arriba! ¡Eso! ¡Con la mano arriba! ¡Eso! ¡Con la mano arriba! ¡Eso! ¡Espacito de Puskaya! ¡Cinturita! ¡Ca de Vida! ¡Cinturita! ¡Ca de Vida! ¡Cinturita! ¡Ca de Vida! ¡Vamos, Cinturita! ¡Dónde está la gente más alegre! ¡Dónde! 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 ¡Dónde está la gente más alegre! ¡Dónde! 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 Y yo te canto, no me preocupo ni me moriré de mí Y nunca pensé que escondidas salías conmigo Qué casualidad, también tú me veías abrazado Qué casualidad, también tú te volabas de mí Y tú me canto, que siempre me diste a un lado Y nunca pensé que escondidas salías conmigo Qué casualidad, también tú me veías abrazado Qué casualidad, también tú te volabas de mí Rigo, señoras y señores, se canto, muy buenas tardes Les estamos haciendo muy bonito, síganos ¿Dónde está la manchita más alegre? ¡Ahora! ¡Mirámonos arriba! ¡Eso! ¡Mirámonos arriba! ¡Eso! ¡Mirámonos arriba! ¡Eso! ¡Eso es la voz de la artista más subidora del Perú! ¡Sinturita! ¡Caderita! 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 ¡Caderita chiquitita! ¡Digo, llego, llego! ¡Ruz, ruz! ¡Para marirá! ¡Ruz, calla! ¡Digo, llego! ¡Ruz, ruz! ¡Y cantamos oídos! ¡Eso! Venga lentamente en mi amor del bebé Y nunca pensé que escondidas salías solo Qué casualidad también tú me voy a pasar Qué casualidad también tú lo volabas de mí Venga lentamente siempre en mi amor del bebé Y nunca pensé que escondidas salías solo Qué casualidad también tú lo volabas de mí Qué casualidad también tú lo volabas de mí Con la mano arriba Eso, con los brazos se arriba Eso, con la mano arriba Eso sí, con los brazos se callan Cinturita, calejita, cinturita, calejita Qué casualidad también tú me voy a pasar Qué casualidad también tú lo volabas de mí Qué casualidad, fatalita, qué casualidad Qué casualidad también tú lo volabas de mí Qué casualidad también tú lo volabas de mí Así, con los brazos se callan Así podría, así sería el camino ¿Y dónde están esas chicas solteras? ¿Dónde están los balones solteros? ¡Salud! Viva la producción de Lima Guay ¡Oye! ¡Salud! ¿Y dónde están los recibasados? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Chara! ¡Chito tu cuerpo! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Cantina y silencio! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Quiero que te lleve música en mí! Así podría, así podría, con sinceridad ¿Y dónde están las cervecitas? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Arriba, arriba, arriba las cervezas! ¡Salud! ¡Salud a todos, señoras y señores! ¡Vamos a bailar y vamos a disfrutar! ¡Ese llama el primordio! ¡Gracias! 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 Oye, cosita rica Oye, chiquilla, ¿qué es lo que hiciste? Suena noche, sentí a beso que me pide Ay, mujercita, ¿qué me hablas hecho? No sé qué me pasa, soy yo No puedo decir nada, momento Te sentí, te sentí, te sentí Cuenta que eres hechicera, hechicera, hechicera Al momento de sentir, sentí, te sentí Cuenta que eres hechicera, hechicera, hechicera Coradoras hechiceras de curriandas, compañeros Esa mujer es hechicera Las que no necesitan agüita de calzón para amarrar a un hombre Vamos a bailar con la pasión Moussaya Y ahora, píramenos arriba Eso Píramenos arriba Eso Píramenos arriba Eso El tercer pasito de Moussaya Sinudita, cadernita Sinudita, cadernita Sinudita Cadernita chiquitita Como dice Oye chiquita Que es lo que hiciste Oye chiquita Te sueño De noches de miel Te sentí Hay un calcita Que me hablas hecho No sé qué me pasa, soy yo Por mí Cada momento Te sentí Te sentí Cuenta que eres hechicera, hechicera 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 Al momento Te sentí Te sentí Te sentí Cuenta que eres hechicera, hechicera, hechicera Para Jaime Y María María y Jaime Con camino Que diga Que diga Arriba los bracitos Arriba los bracitos ¡Veamos! Sinudita Calejita 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 mamacita Que diga Jaime y la señora María Los recién casados Que diga Que diga Cuando��가 Cada momento quién Tienes 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 Cuenta, quemas Hechicera, hechicera, hechicera Por mi Tienes 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 Cuenta, quemas Tienes 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 Y hola, 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 ¿cómo estamos, juniata? Quiero saber dónde está el grupito más alegre. ¿Dónde? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Buenas vidas! Hoy amanecimos. ¡Oh! ¡Ricas! Sabrosas, deliciosas, porque quiero, yo puedo, me lo merezco, sí. Tengo la personalidad, tengo la personalidad. La tengo, la tengo, y hago lo que quiera, lo que quiera. ¿Dónde está la silla de Buscaya? Jairo, que estamos sin el patrimonio ahí. Jaime y María. Limaguay Producciones, video y fotografía profesional.